En un encuentro casual, tus ojos vieron los míos Y me dio un escalofrío, que no pude reaccionar En un encuentro casual, tus ojos vieron los míos Y me dio un escalofrío, que no pude reaccionar Mientras te ibas acercando, mi piel se iba enchinando Pues tu presencia tiene un halo, de buena y mala a la par El día que se acabe el mundo, el día que se acabe el mundo A Dios le daré mil gracias, por entregar nuestras vidas Convirtiéndonos en uno El día que se acabe el mundo, el día que se acabe el mundo A Dios le daré mil gracias, por entregar nuestras vidas Convirtiéndonos en uno El día que se acabe el mundo Llevaré lo que he vivido Cosaremos los dos juntos Entregarnos sin tapujos Mientras te ibas acercando Mientras te ibas acercando Mi piel se iba enchinando Pues tu presencia tiene un halo, de buena y mala a la par El día que se acabe el mundo, el día que se acabe el mundo A Dios le daré mil gracias, por entregar nuestras vidas Convirtiéndonos en uno El día que se acabe el mundo, el día que se acabe el mundo A Dios le daré mil gracias, por entregar nuestras vidas Convirtiéndonos en uno Ese día vida mía, daré las gracias a Dios Por ponerte en mi camino, para triunfar en el mundo Ese día vida mía, daré las gracias a Dios Por ponerte en mi camino, para triunfar en el mundo Mientras te ibas acercando Mientras te ibas acercando Mi piel se iba enchinando Pues tu presencia tiene un halo, de buena y mala a la par El día que se acabe el mundo, el día que se acabe el mundo A Dios le daré mil gracias, por entregar nuestras vidas Convirtiéndonos en uno El día que se acabe el mundo, el día que se acabe el mundo A Dios le daré mil gracias, por entregar nuestras vidas Convirtiéndonos en uno A Dios le daré mil gracias, a Dios le daré mil gracias El día que se acabe el mundo, por entregar nuestras vidas Convirtiéndonos en uno Gracias Dios mío, por convertirnos en uno Gracias Dios mío, por entregar nuestras vidas